El director ejecutivo del CRC Chirripo, Omar Elizondo, explicó a TV Sur Pérez Celedón varios retos que tiene el consorcio durante los próximos cuatro años de concesión. Por un lado el tema de Chirripo, las condiciones son diferentes, son particulares en esta concesión, hay compromisos más amplios en algunas áreas y por otro lado también hay cierta flexibilidad que yo creo que al final nos va a tocar a nosotros también asumir bastante la gestión operativa. Quiero decir, en cuanto al canon hubo modificaciones, por ejemplo, eso es en términos más interpretables en cuanto a derechos para poder operar. En algunos casos tuvimos que duplicar los montos que tenemos que pagar y en otras condiciones como mantenimiento de infraestructura y senderos se supone, digamos, que nosotros no deberíamos asumir la responsabilidad, sin embargo, conocemos de las condiciones presidenciales supuestarias de, en este caso, de la administración o el área de conservación, entonces ya de hecho nos tocó asumir ahorita en este tiempo de lluvia, nos tocó asumir algunas situaciones ahí en el sendero, algunos derrumbes que tuvimos que limpiar, algunos árboles, entonces bueno, eso por un lado lo tenemos que llevar adelante. Mucho trabajo espera a los encargados durante este periodo. Y también, bueno, internamente estamos ajustando bastante la operación de manera que podamos proyectarnos con una, digamos, una licitación mucho más innovadora, pretendemos también implementar algunos elementos más tecnológicos para facilitar este y para también generar una mejor experiencia para el usuario y lógicamente también desde la parte operativa para nosotros esto es importante porque los costos, digamos, cada detalle que no se considere en Chiripó puede significar mucho dinero, ¿verdad? Sabemos que las condiciones son muy difíciles, especialmente en la parte de traslado de insumos para poder operar el hotel y restaurante, entonces bueno, ahí hay muchos detalles que quisimos hacer en la concesión que recién terminó y no nos alcanzó el tiempo ni el presupuesto y también que fue una concesión bastante compleja. Ampliar la gama de servicios es parte de los nuevos proyectos. Les he contado de que nosotros hemos emprendido en otras actividades comerciales y bueno, por dicha, ahorita, en este momento, hace una semana iniciamos ya lo que es la construcción de nuestro próximo proyecto que se denomina Alma de Páramos, ese es el nombre comercial, ¿verdad? Que ya podemos hablar de ello, si Dios quiere y tengo la fe que, bueno, no sé si vamos a tener algún otro evento intermedio, pero de fijo probablemente uno de los siguientes eventos que estemos celebrando es la inauguración de esa cafetería. Bueno, es una, principalmente tiene un perfil de cafetería, pero también son las nuevas instalaciones para la operación de servicios turísticos de CRC Chiripó y van a haber oficinas también, van a haber un espacio de co-working y bueno, también pretendemos potenciar muchísimo más la tienda de souvenirs que tenemos, entonces bueno, nos alegra mucho saber que todo eso lo estamos haciendo con recursos que nos ha generado el Parque Chiripó y que todo eso es de las comunidades, ¿verdad? Entonces también eso es un reto importante. La capacitación a las comunidades también es parte del trabajo que esperan desarrollar. Capacitando y fortaleciendo a las organizaciones también para que sus perfiles sean mucho más empresariales desde sus juntas directivas y bueno, el cambio ha sido increíble y si usted viera como, digamos, la forma de desarrollar sus reuniones ahora las juntas directivas y cómo están fortalecidas y cómo están participando activamente la mayoría de ellas, entonces esas cosas nos alegra mucho y lo más importante es que las relaciones interpersonales han crecido muchísimo, nos llevamos mucho mejor, entre todo las comunidades se hablan y bueno, hay detalles que corregir, hay situaciones que atender, hay comunidades que por cierto son pocas, pero hay comunidades que todavía hay que trabajar, ¿verdad? Pero también somos objetivos de que las cosas van a ir mejorando en esos sentidos también. CRC Chiripó amplió su concesión para brindar servicios en el Parque Nacional hasta 2028. CRC CRC CRC